Para Grupo Fresan surge la necesidad de hacer una herramienta innovadora, en el fondo nos resolviera problemas en tiempo real, de acuerdo a las necesidades que tiene la operatividad de los procesos que aquí se desarrollan, que nos ofreciera la oportunidad de atacar el problema de manera instantánea y poder solucionar los problemas lo más rápido posible. Considerando que antiguamente todo esto se hacía en una dimensión un poco más antigua, enfocada a la papelería y hoy día teníamos la necesidad principalmente de generar este desarrollo inmediato con notificaciones, con visualización y con la orientación de que todas las personas lo pudiesen usar. Hicimos un estudio de cómo poder generarlo y nace la necesidad de esta herramienta de reportabilidad que nos va a generar la posibilidad cierta de poder actuar de manera preventiva detectando hallazgos para poder solucionarlo inmediatamente en virtud de sus gravedades, que está de alguna u otra forma linkeado a procedimientos internos que tienen la fortaleza de evidenciar y proponer los criterios de los riesgos asociados que están establecidos en nuestras matrices de riesgo y procedimientos. Para ello generamos el diseño, nos reunimos con la gente interna de TI y se empieza a generar este diseño de cómo ir generando esta herramienta que queríamos construir. Bueno, la aplicación GIF, Gestión de hallazgos incidentes FLEZAN, nos ofrece la oportunidad real de generar la mejora de la condición detectada inmediatamente. Nos va a ayudar a poder obtener la mejora continua y seguir generando procesos libres de riesgo y riesgos controlados. Todos los años, la Cámara Chilena de la Construcción genera un concurso de buenas prácticas. En el año 2019, nuestra aplicación fue extinguida en una de estas buenas prácticas. Para Grupo FLEZAN, dentro de sus operaciones tanto en Chile como en Perú, esta herramienta de trabajo ha sido una herramienta que nos ha permitido poder avanzar en la identificación, en el control y el trabajo de los riesgos para poder lograr controlarlos o eliminarlos y hacer de esta empresa una empresa de ambiente seguro y ser una de las mejores propuestas de construcción, minería, montaje y edificación del mercado. Bueno, los principales beneficios que trajo GeneXus, cierto, es un ahorro importante, cierto, y la cantidad de horas destinadas al desarrollo, jugando la plataforma, el IDE, cierto, versus las horas de una programación tradicional. Esto permite que hoy día nuestros programas tengan mejores tiempos de revisión, me permite también destinar horas a hacer más desarrollo. Grupo FLEZAN es una empresa que apuesta mucho por el tema de tecnología. GeneXus también nos permite programar de manera muy sencilla. Hoy día tienen muchas herramientas que nos permiten hacer drag and drop en algunos casos, cierto. Nosotros hoy día como equipo hacemos una programación y esa programación queda habilitada para Android, queda habilitada para web inmediatamente. Entonces, es fácil, es sencillo, es flexible, nos ahorra mucho tiempo extender los ojos de prevención a cada persona, a cada colaborador de nuestra organización, cierto, y a través del uso del aplicativo y registrando incidencias. O sea, aumentamos la cantidad de ojos que revisan hoy día la prevención de riesgos. Adicional a esto, eliminamos por completo el tema de consolidación. Hoy día nadie trabaja en Excel, los datos pasan inmediatamente, la conexión de GeneXus a la base de datos, cierto, y quedan almacenados centralizados. Ya nosotros como grupo manejamos aproximadamente 100 obras en paralelo, cierto. Todas las obras hoy día tienen el aplicativo instalado. Somos aproximadamente 3.000 personas y 2.000 personas hoy día tienen el aplicativo instalado. Bueno, como todo proyecto, cierto, siempre surgen dificultades. Nosotros no estuvimos exentos de ello. Pero bueno, afortunadamente contamos con el respaldo de GeneXus. Nos apoyaron en todo momento frente a las dificultades y consultas que fuimos teniendo en el desarrollo del proyecto. Y hoy día el resultado, indudablemente, es beneficioso y nos sentimos muy, muy acompañados. Gracias por ver el video.